Voy a poner esta Listo, a ver A ver Listo Otro poquito por esto Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Ay, ¿necesitas un maquillaje rápido? Claro, claro que sí Sí, ven, ven adelante, adelante, ¿cómo vas? Sí, veo que necesitas y requieres Algunos maquillajes por estos lados ¿Cierto? Bueno, tengo varias sombras Así que voy a aplicarte todas las que tengo Porque no tengo tiempo de decirte Ay, este, 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 no Te las voy a aplicar así varias veces rápido Y pues para activarlas Voy a tener que usar mis babitas Sí, efectivamente mis babas, ¿vale? Pero tú tranqui que Tengo la boca súper limpia Listo, a ver, vamos con esta Esta, esta, esta Listo, esta es que es como una sandía A ver Voy a poner esta Listo, a ver Eso, otro poquito Por este lado Espérame A ver, otro poco Perfecto Perfecto, listo, a ver ¿Qué tal? Déjame ver cómo te va quedando Muy bien Ahora vamos a ponerte Te voy a poner este Que es como un rosadito ¿Vale? Súper lindo A ver, otro poco Eso es por este ladito A ver Eso es, muy bien A ver, espérame Voy a ponerte este otro Eso, perfecto Listo, muy bien Perfecto Bueno, estas sombras Ya te apliqué como tres de acá ¿Vale? Ahora necesito pasar rápido Para ponerte las otras A ver Tengo estas Que sé que te van a encantar Y estas te las voy a poner como En tus cachetes A ver Un poquito Eso, a ver Otro poco Es así Eso, a ver Te lo preste, te lo preste, te lo preste, te lo preste de lado Para darte como un tono más bonito En tu cachete Al otro lado A ver Ahora A este lado Para darte Un tono En el otro cachete Perfecto Listo ¿Qué tal? ¿Cómo te vas sintiendo? Lo sé Estás quedando súper bien Ahora voy a coger un poquito De este cafecito Mira De este cafecito En las cejas A ver Te hago la formita Te hago la formita De las cejas Te hago la formata La forma La forma Eso es perfecto A ver Espérame Un poquito La forma La forma La forma Eso, muy bien Listo Vamos a pasar a las otras A las otras sombras Porque son varias ¿Vale? Y necesitamos que sea un poquito más Más rápido Todo ¿Vale? A ver Eso, perfecto A ver Voy a poner estas De acá ¿Vale? Ya las conoces Ya las conoces Y estas son unas sombras De brillitos Que sé que te van a gustar mucho A ver Que me la contigo El que pase una moto Por allá a lo lejos Ya sabes Como son de huchosas A ver Voy a poner este rojo Porque está súper lindo Mira Ahí está Bueno, espérame Eso Vamos a coger Otro poco Eso A ver Perfecto A ver Más rojito Más rojito Por este lado Por este ojito Si te das cuenta Cómo se van activando A ver ¿Cuál otro de estos colores Te gustaría? ¿Quieres que te ponga Más rojo O un moradito? El morado Perfecto A ver El morado El morado Por esta parte Por esta parte Por esta parte Por esta parte Eso Eso Muy bien Perfecto Ya Vamos a Ya casi No te afanes No te afanes Tanto O sea Soy yo Quien se debe afanar Vale Y yo Espérame Te voy a correr Te voy a correr Un poquito Por este lado A ver Para limpiarte la cara Para limpiarte la cara Eso Muy bien Bueno Ahora Bueno Espérame Antes de continuar Con las sombras Te voy a poner Un poquito De delineador Te voy a poner De este Delineador Vale A ver Tú no te muevas A ver Tranqui 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 A ver Perfecto Perfecto A ver Dame Si lo repas Por aquí A ver Eso es Perfecto Listo Ahí ya Te ayudo Un poco Con el delineador Lo repas De nada De nada Ya me voy a poner eso es Stacy, como un delineado súper súper extravagante, diferente ya casi terminamos, a ver a este lado perfecto, ahora sí podemos continuar con las sombras bueno, mira aquí tengo unas sombras que son como nirvana así que bueno, sé que te van a gustar mucho, espérame un momentito sé que te van a gustar mucho porque son estas de acá vale, a ver, voy a poner esta a ver, un orquito, un orquito un poquito, un orquito ahora un orquito, un orquito por este lado eso es, a ver un poquito un poquito por este lado toca repasar todo y voy a ponerte un poquito como de café a ver, por este lado por este lado eso es muy bien, muy bien ya casi, ya casi terminamos tú tranquilo voy a ponerte otro voy a ponerte este azulito como agua marina eso, todo otro poquito, todo otro poquito a ver otro poco, otro poco eso, ya casi eso es perfecto muy bien, ¿qué tal? ¿qué tal te parecieron estas sombras? si te gustaron, la verdad a mí me encantaron a ver, espérame deja, mírame, mírame aquí mírame aquí te voy a limpiar un poquito aquí te limpio, te limpio, te limpio te limpio te limpio, te limpio te limpio, te limpio te limpio, te limpio te limpio, te limpio vamos a pasar a otras sombras y con eso ya casi terminaremos nuestro proyecto listo bueno, mira tengo estas chiquititas estas así que bueno en este caso si quiero que me digas cuál de estos colores te gustaría el azul oscuro este listo te voy a poner pequeños puntitos para pasarte la sombra perdóname, perdóname, perdóname listo tiene que ser un poquito más rápido así al beber no te muevas perfecto, listo, muy bien todo fue bien ahora espérame te vuelvo a delinear un poco los ojos con este color ahora es un color como verde míralo es un verde pasto y escarchado vale así que te lo voy a decorar con este la verdad me encanta como suena y vamos a ver qué tal pinta a ver muy lindo muy lindo sí a ver eso es perfecto a ver este lado eso es muy bien perfecto a ver ese ese me encantó ese es un color súper súper lindo la verdad me fascinó como se te ven los ojos a ver mírame así como si no todavía era sueño porque a mí también se me están cerrando los ojitos lento 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 lentamente lento 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 pero acá estamos así que bueno a ver mírame perfecto te quedaron esos ojos súper súper lento muy bien a ver ya por ya para como finalizar tengo esta espérame bueno te voy a poner un poquito de base que es como con crema y ya ahorita te pongo los demás a ver es eso el otro poquito ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!